Los caballos En todos los lugares del mundo, los seres humanos, los caballos, han aprendido a convivir y a ayudarse mutuamente. Nosotros cuidamos de ellos y ellos nos ayudan a transportar y nos ayudan en el trabajo. Estos esbultos animales se han convertido en buenos amigos de los seres humanos. Las crías de los caballos se llaman potros. Al nacer, los potros permanecen cerca de su madre. Pero enseguida aprenden a jugar y a atrotar. El padre se llama semental y es quien cuida del resto de la manada. Aunque pueden intimidar por su tamaño, la mayoría de los caballos son animales simpáticos y amistosos. Los caballos pueden tener un amigo favorito como nosotros. Y pueden vivir en todos los rincones del planeta como en lugares cálidos. En climas fríos. En invierno, el pelaje se vuelve más grueso para protegerlos del frío. Un caballo curioso tiene las orejas erguidas y hacia arriba. Y un caballo contento lleva las orejas y levanta la cola al mismo tiempo. Una lista es la mancha blanca que algunos caballos tienen en la cara. Si la tienen en los pies, la mancha se llama calzada. Los potros pueden levantarse y caminar con una hora de vida. A los cuatro años pasan a ser caballos adultos. La hembra del caballo se llama yegua y cuando es pequeña, potranca. Algunos caballos ayudan a los granjeros a transportar, a trasladar el galón. Los caballos de exhibición tienen las tines y la cola peinadas o trenzadas. Los caballos salvajes viven en las praderas de los valles o en las montañas. Pero a todos les gusta pastar. Los caballos más pequeños se llaman punis. A los putrillos les encanta jugar y cuando se cansan se tumban para descansar. A los mayores también les gusta relajarse los dedos, aunque no se entran traviesos. Cuando juegan les divierte levantar las patas en el aire. Pero sin duda su actividad favorita es galopar. Los pasos básicos del caballo o aires son paso, trato y galope. Los caballos tienen un gran sentido de olfato y muy buena visión. Son animales que necesitan muchos cuidados. Para mantenerse sanos requieren agua limpia y gran cantidad de hierba para alimentarse. Las cercas se les mantienen a salvo e impiden que se pierdan. ¡Ahora ya podéis ser amigos! ¡Gracias!